La apendicitis infantil tiene características particulares y que la diferencian de los adultos, aspectos que deben ser considerados por padres y personal médico que da la atención a los pacientes con este padecimiento, como lo que realizan en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Es lo que abordamos con nuestra invitada en Voz es Niños, lunes 13 horas. El Canal de Morelos.